Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, quien narra para ustedes Luis Felipe Colmenares. Gobernaciones a nivel nacional imponen nuevas trabas para surtir gasolina en los estados. Estar en semana de flexibilización no es garantía para que transportistas puedan acceder al combustible. Un nuevo cuadro viral está presente en el estado. Los síntomas son perfectamente confundibles con los del resfriado común. Diarrea, fiebre y vómito son las principales señales de esta enfermedad más frecuente en la región. El infectólogo Julio Castro colocó en tela de juicio las recientes cifras oficiales que ha presentado el Gobierno Nacional sobre el desarrollo de la COVID-19 en el país y aseguró que la baja en casos puede ser producto de las fallas en pruebas PCR. El jamaiquino Usain Bolt desmintió los rumores de varias agencias de noticias que confirmaban su positivo para coronavirus. Sin embargo, aclaró que se encuentra aislado esperando los resultados de las pruebas. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición digital de mañana martes 25 de agosto.